Buenos días con Jesús. 2 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, en este nuevo amanecer vengo ante Ti con humildad y gratitud en mi alma. Te agradezco por el regalo de este nuevo día, por el aire que respiro, por la vida que me has dado, y por Tu amor inagotable que nunca deja de sustentarme. Encomiendo a Tu cuidado mis pensamientos, palabras y acciones de hoy. Permíteme ser instrumento de Tu paz, de Tu amor y de Tu misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Que mi vida refleje Tu luz y que mi fe en Ti se fortalezca con cada paso que doy. Señor, acompáñame en mis alegrías y en mis aflicciones, en mis triunfos y en mis fracasos. Líbrame de todo mal y protégeme de todo peligro. Concede a mi corazón la serenidad para aceptar Tu voluntad y la fortaleza para seguir Tus enseñanzas. Te pido, Jesús amado, que ilumines mi mente con Tu sabiduría, que fortalezca mi espíritu con Tu gracia y que llene mi corazón con Tu amor infinito. Que en todo momento sienta Tu presencia a mi lado y confíe en Tu divina providencia. Bendice, oh Señor, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis enemigos y a todos aquellos que hoy cruzarán mi camino. Que Tu paz reine en sus corazones y que Tu amor los guíe en cada decisión que tome. Gracias, Señor Jesús, por escuchar esta plegaria y por estar siempre conmigo. En Ti confío, en Tu nombre oro y te entrego este día y toda mi vida. Amén.